Te reto a que me borres de tu mente y de una vez me olvides para siempre Hoy ya no quiero ni volver a verte, pues la verdad tú a mí no me mereces Te di todo mi amor y me arrepiento de haber desperdiciado así mi tiempo Ya déjame vivir, te lo suplico, que ya es muy tarde pa' volveré contigo Olvídame, arráncate mis besos de la piel, entrégate completo a otro querer Olvídame y pídele que te ame como yo te amé Olvídame y ya no insistas, solo olvídame de ser siempre ese tonto me canse No pierdas más tu tiempo que no volveré Olvídame, olvídame que yo ya te olvidé Olvídame, arráncate mis besos de la piel, te ame como yo 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 te am Déjate mis besos de la piel, entrégate completo a otro querer Y pídele que te ame como yo te amé Olvídame y ya no insistas, solo olvídame de ser siempre ese tonto me canse No pierdas más tu tiempo que no volveré Olvídame, olvídame que yo ya te olvidé Olvídame, olvídame que yo ya te olvidé Te reto a que me voy Olvídame, olvídame que yo ya te olvidé